para instalar snap camera nosotros tenemos que buscarlo en la página web vamos a buscar snap camera y la primera que vamos a encontrar es la herramienta de snapchat esta es la página web de snap camera y nosotros vamos a darle clic al botón de descargar una vez que tenemos descargar acá tenemos los requerimientos para poder utilizar snap camera aceptar la licencia no el uso de esto lo podemos leer si es que lo queremos y una vez que hemos leído le vamos a dar clic a este recuadro que indica que hemos leído las políticas de privacidad y el uso de snap camera luego vamos a darle clic aquí indicando que no somos un robot y luego tenemos que colocar si es que nos pide alguna autenticación de esta manera no una vez hecha la autenticación ya se nos va a habilitar los botones para poder descargar ya sea para mac o para pc entonces en este caso para mí yo lo voy a descargar para pc esperemos unos segundos el archivo no es muy grande así que lo va a descargar en unos minutos y tal cual ya tendríamos descargado la aplicación una vez que el archivo haya descargado vamos a darle doble clic al ejecutable acá vamos a darle next y nos va a pedir ubicarlo en un lugar yo lo voy a ubicar en mis archivos programas ok next y nos va a preguntar si queremos abrir crear uno en nuestro escritorio si es que lo desean pueden colocarlo y vamos a esperar que instale la aplicación una vez instalado acá nos dice si es que queremos lanzarlo lo podemos hacer para que nos abra directamente la aplicación esta es la interfase de snap camera vamos a darle next y vamos acá nos va a indicar cómo hacemos para configurar que se utilice snap camera tendríamos que cambiarla de la cámara regular que tenemos a la aplicación snap camera para que pueda pasar por los filtros y finalmente le damos siguiente entonces esta es nuestra aplicación una vez que esté instalado snap camera lo primero que tenemos que hacer es saber si está bien configurado para eso vamos a ir a la tuerquita de la parte derecha y vamos a seleccionar correctamente nuestra cámara en este caso yo tengo dos voy a colocar la que es la cámara real una opción adicional que recomendamos en la parte de la tuerquita es desactivar esta opción que dice run snap camera on system startup que lo que hace es iniciarlo cuando aprendemos no necesariamente lo tenemos que tener siempre así que podemos quitarlo y ponerlo en off y de esa manera ya podemos ver nuestra cámara puesta y lo que podemos hacer es colocar por ejemplo buscar un filtro y podemos colocar por ejemplo este de aquí que nos hace ver que estamos en un hotel o si no este de acá que es otro por ejemplo y así podemos tener varios vamos a ir buscándolos y escogiendo cuál es el que nos gusta más y queremos utilizar además también podemos colocar como se dan cuenta en las estrellitas podemos colocar uno y ponerlos en nuestros favoritos y de esa manera en la parte izquierda puedo seleccionar y tener mis favoritos como por ejemplo esta e ir cambiando los a mi antojo no otra opción adicional es utilizar por ejemplo lentes creados y para eso en upc ya tenemos algunos creados y podemos utilizarlos de esa manera vamos a usar un código que lo vamos a proporcionar y de esta manera podemos colocar por ejemplo el background de monterrico vamos a tener aquí el de monterrico lo voy a colocar en mí en mis favoritos puedo tener también el de san miguel son estos códigos que ya están generados y que se les puede proporcionar para que ustedes puedan tener el background del campus que ustedes deseen tenemos acá la villa y finalmente el de san isidro no como dije podemos ponerlos en favoritos y de esta manera ir variando entre uno y otro si es que lo queremos hacer así y finalmente el último paso es poder utilizar snap camera en blackboard collaborate y para eso vamos a ir a la parte inferior vamos a seleccionar en mis ajustes y acá vamos a configurar nuestro nuestra cámara en esta opción de hecho cuando yo entre a configurar se va a desactivar mi audio pero lo que vamos a hacer es seleccionar snap camera como cámara principal y ya no la cámara física que tenemos y de esa manera nos damos cuenta que ya podemos ver este en paralelo que estoy utilizando mi cámara de snap camera con el lente no y ya podemos compartir esto con con él como el que nosotros querramos y de igual manera si yo cambio este se va a hacer se va a cambiar este automáticamente desde la aplicación de snap camera se va a ver reflejado en el blackboard